¿Tenemos alguna noticia de cómo transcurrió el debate por la presidencia de la República entre Jair Bolsonaro y Lula da Silva? Doctor Fernando, sé que fue este fin de semana, pero no, no le he hecho seguimiento al tema. Tengo que ponerme a la tarea, porque además ya no queda nada, ¿no? Las elecciones son el próximo 30 de octubre, la segunda vuelta. Ya estamos llegando a la segunda vuelta en el Brasil, una segunda vuelta en la que están enfrentados el presidente actual, que es Jair Bolsonaro, y el presidente que lo fue durante ocho años, el señor Lula da Silva, que es un demagogo, que es un populista, que es un hombre de extrema izquierda, pero que tiene una gran cantidad de adeptos y de adictos en el Brasil. Sí, señor. Lo que se ha dicho, doctor Fernando, y eso sí lo he visto, bueno, las encuestas que fueron las grandes perdedoras en la primera vuelta que daban esa ventaja tan grande entre Lula y Bolsonaro, lo que dicen a medida que avanzan los días hacia el 30 de octubre es que esa ventaja entre los dos candidatos está volviendo más estrecha, está cada vez Bolsonaro más cerquita de Lula, que bueno, según estas encuestadoras, sigue siendo, seguiría siendo el favorito. Pero pues esa ventaja se está poniendo más estrecha. Y en cuanto al debate, doctor Fernando, lo que estoy aquí leyendo un poco en los medios internacionales, es que más que propuestas, lo de siempre, ¿no? Ese tira y encoge entre cada uno, quejándose uno del otro, bueno, no fue tanto de propuestas, sino más bien de ataques entre los dos candidatos. Bueno, y atención a lo que está pasando en los Estados Unidos. Estamos también en vísperas de electorales. Elecciones para el Congreso de la República no se elige todo el Congreso, sino una parte del Congreso, pero una parte del Congreso suficiente para determinar quién hace mayoría y quién tiene la minoría. Y parece que lo que se ha dicho es que para la Cámara de Representantes habría, si las elecciones fueran ahora, un triunfo bastante amplio del Partido Republicano. Y para el Senado hay tres circunscripciones que son definitivas, de definitiva importancia. Las tiene que mirarlas, ¿recuerda, Cindy? No, doctor Fernando, no lo tengo. Son Nevada, Pensilvania y Georgia. Nevada, Pensilvania y Georgia. Parece ser las que inclinarían la balanza en un sentido o en otro. Elecciones. Entiendo que también se escogen gobernadores y alcaldes, doctor Fernando. Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Pero pues lo más importante es la elección de senadores y de representantes. Los otros son debates locales que se están adelantando con mucha fiereza. Hemos podido escuchar porque para eso pues es la tecnología moderna a distancia. Sí. Los debates son feroces, feroces, donde no hay propuestas sino cada uno insultando al otro. ¿Y de qué manera se insultan? Sabíamos pues que la democracia en los Estados Unidos fuera tomando ese cariz y se fuera yendo con esa técnica, la técnica del insulto y de la agresión en lugar de la técnica de las propuestas. Y dentro de ese panorama, mire usted, el voto latino es cada vez más importante. Voto latino que tradicionalmente fue demócrata, pero ahora se dice que el voto latino está muy repartido entre demócratas y republicanos, lo que representa un cambio bastante sustantivo en favor del partido republicano. De manera pues que ahí estamos y en ese momento el presidente Biden está acudiendo a unos procedimientos bastante heterodoxos, como ese de sacrificar parte de las reservas de petróleo que tiene la nación para bajar el precio de la gasolina y mostrar eso como un logro de los demócratas y para conseguir votos. Bueno, en fin, ese era el tema.